Chula, tú me subas muy la temperatura, bailando lento sensual tú te curas Y me gusta cuando me dices bebé, contigo quiero hacerlo otra vez Chula, tú me subas muy la temperatura, bailando lento sensual tú te curas Y me gusta cuando me dices bebé, contigo quiero hacerlo otra vez Hola, ¿cómo estás? Bebé bonita, ¿para dónde vas? Con tu carita bien chulita no me puedo concentrar Mamá, me tienes loco y no sé qué hacer Vente conmigo a ver juntos el amanecer En el penthouse dime, bebé, ¿qué tú crees? Dile a tu amiga que venga también Y hacemos lo que quieras toda la noche mujer Pide lo que tú quieres y yo te voy a complacer En el penthouse dime, bebé, ¿qué tú crees? Dile a tu amiga que venga también Y hacemos lo que quieras toda la noche mujer Pide lo que tú quieres y yo te voy a complacer Chula, tú me subas muy la temperatura, bailando lento sensual tú te curas Y me gusta cuando me dices bebé, contigo quiero hacerlo otra vez Baby chula, tú me subas muy la temperatura, bailando lento sensual tú te curas Y me gusta cuando me dices bebé, contigo quiero hacerlo otra vez Soy adicto a tu cuerpo, tu forma de bailar, tu cuerpo me tiene muerto y te quiero probar Yo quiero hacértelo lento y suave sin parar Esta noche presiento, no la vas a olvidar Solo imagínate Los dos amándonos, tocándonos, saciándonos, gastándonos, besándonos Haciéndote ya mi mujer Sobándonos, mordiéndonos, gozándonos, queriéndonos, mirándonos Haciendo muchas cosas por primera vez En el penthouse, dime bebé que tú crees Dile a tu amiga que venga también Y hacemos lo que quieras toda la noche mujer Pide lo que tú quieres y yo te voy a complacer En el penthouse, dime bebé que tú crees Dile a tu amiga que venga también Y hacemos lo que quieras toda la noche mujer Pide lo que tú quieres y yo te voy a complacer Chula, tú me subas, me y la temperatura Bailando lento, sensual, tú te curas Y me gusta cuando me dices bebé Contigo quiero hacerla otra vez Baby, chula, tú me subas, me y la temperatura Bailando lento, sensual, tú te curas Y me gusta cuando me dices bebé Contigo quiero hacerla otra vez Baby, chula, esta es la L-E-E-S Queremos quedarnos con dos Junto a J-A-XO, la ingeniera Dejaste, K1, The One Man Army, Dímelo yo güey, Terra Nova Music, Eddy, Dímelo Talito, Sigue controlando el carro, La Hermandad, La Corporación Inc. Sigue controlando el carro, La Hermandad, La Corporación Inc.